Hace 19 años que llegué a San Carlos, muy chica, con 23 años, y bueno, un sueño. Ya era peluquera, pero no dueña. Y el sueño de independizarme y tener mi propio salón, y bueno, tuve la posibilidad de así serlo. Y bueno, ya 19 años acá en San Carlos, sí, me siento una sancarlina. Si los sancarlinos me lo permiten. Sí, sin duda. Bueno, y tenés una formación de base, ¿no? Me decías fuera del micrófono a lo largo de este tiempo. Sí, soy de Rosario, por ende estudié allá, allá por el año 2000 recibí mi primer diploma en CETIP de Roberto Pesino. Ahí tuve mi primer diploma, ¿no? Pero en realidad esto es como un constante crecimiento. No nos podemos quedar nunca con un primer cursito y decir, bueno, soy peluquera. Como todo oficio requiere una constante capacitación, porque si no, no se puede llevar a cabo este oficio. Seguro. Y además el mercado donde las mujeres, los hombres también, pero cada vez están más coquetas, más elegantes, tratan de verse mejor, hace que haya nuevos productos, ¿no? Totalmente, totalmente. Con el paso de los años ha ido cambiando muchísimo. La verdad que si uno se pone a pensar cómo ha ido cambiando toda la variedad que tenemos hoy día para ofrecerle a una clienta, nos abocamos mucho a todo lo que es más ecológico hoy en día, más natural, que los productos sean más orgánicos, con menos químicos. Nosotros tratamos de ofrecer más que nada eso, en cuidar a la clienta. ¿Y la clienta viene ya con una idea predeterminada de lo que quiere o te va pidiendo asesoramiento? No siempre, no siempre. No siempre a veces pasa que sí tienen una idea, pero hay que ver si su cabello se lo permite y si realmente era eso lo que querían o lo que creyeron que querían. Y bueno, siempre es fundamental la charla con la clienta previa, es lo que todas mis clientas que me conocen saben que nunca pongo manos a las obras hasta no entender e interpretar lo que realmente ellas querían para su cabello. Y vamos siendo cada vez más jugados, cada vez más atrevidos con los cambios o somos conservadores? Yo creo que vivimos en una sociedad muy conservadora, sí. Sí, sí. Nos sucede muchas veces que en los ateliers que tenemos con profesionales de Buenos Aires, nos muestran tendencias que después no las podemos llevar a cabo porque uno generalmente trabaja con un público más conservador. Pero bueno, es lindo ver toda esa fantasía y poder algún día llevarla a cabo. Sí, porque además estar preparada para si hay alguna de las chicas o de las señoras que se atreva, allí estar predispuestos. Sí, precisamente porque han surgido trabajos en coloraciones fantasía que como bien no se dan a diario, pero sí es bueno tener la preparación para poderlas hacer. ¿Y las chicas más jóvenes también son más conservadoras? No, no, ya son más jugadas, se animan, se animan, pero siempre con el freno de sus mamás que si se lo permiten, si no se lo permiten, pero sí ellas son menos conservadoras. Se deben atrever un poco más a los colores. A todo, a todo, a todo, sí, sí. Muy bien, Mariquena, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la señora o la chica de San Carlos que quiera acercarse a conocer tu salón? Estamos en Belgrano, 0286 Belgrano, esquina Lisandro de la Torre y también en redes sociales, Mariquena Estilista en Facebook y Mariquena Odo en Instagram. Muy bien. ¿Se debe reservar turno con antelación o se viene directamente al local? Me manejo siempre con turnos para una mejor organización. Muy bien. Bueno, por muchos años más, a celebrar estos 19 años de vida en este mes de mayo y bienvenida a San Carlos nuevamente, ya como San Carlina adoptiva. Te agradezco, Freddy. Muchas gracias.